Hemos planteado la necesidad de una movilización, una jornada nacional en las diferentes provincias, la misma que se ha venido preparando ya desde algún tiempo, con la finalidad de pedirle al gobierno, de exigirle al gobierno que se tome medidas frente al tema del alza de los combustibles. Si bien es un tema que lo dejó mediante decreto el gobierno anterior, sin embargo es urgente que el gobierno se pronuncie frente a ella, puesto que el alza continua de los combustibles ha perjudicado gravemente a los sectores sociales. Hemos planteado movilizarnos en este 10 de junio con la finalidad de presentarle estas exigencias del gobierno porque ahora están en sus manos. Si bien él está iniciando este gobierno y aspiramos que las medidas que se tomen estén en beneficio de los sectores populares, urge que frente a esta necesidad de una congelación o hablar nuevamente de un subsidio porque es importante hablar y debatir de estos temas. Nosotros aún hemos planteado solamente una movilización pacífica, la misma que se va a desarrollar en los centros históricos de las provincias, no hemos planteado aún el tema de cierre de vías, no hemos planteado ninguna de esas acciones de alto nivel de lucha, más bien nosotros hemos planteado que en esta situación lo vamos a hacer de una forma pacífica y lo vamos a hacer en los centros históricos de las diferentes provincias. Tenemos centros populares tan jóvenes, estudiantes secundarios y universitarios, también tenemos un sector de mujeres organizadas y también tenemos sectores campesinos y sectores de comerciantes y de otros espacios que nos van a estar apoyando. En el Azoay también se van a movilizar sindicatos, quienes han manifestado, que es importante hacer, vamos a tener la participación también de sindicatos dentro de esta movilización. Ellos son quienes van a participar y también hacemos una invitación a la ciudadanía en general, a más de las organizaciones que han planteado ya movilizarse. Esperamos también contar con la ciudadanía que es la más afectada.